el tema de la ley iban perdóname por el tema lo que pasa es que aparte de este tema el tema ahorita de la balcasa se brinco un detalle demasiado importante si es muy importante a ver búscame la balcasa no búscate el tiroteo en el destacamento en la casa de guardia en el cuartel el cuartel no es de policía destacamento creo yo mira el tema es que hay pasó algo muy grave muy grave que el jefe de la policía tiene que explicarle este país qué pasó ahí mira por qué primero ahí se vieron atrincherado desprovisto de capacidad de respuesta todos los agentes que estaban allí después todos los agentes de policía que estaban ahí pero buen punto es óyeme eso es extrañísimo y de que de mayo se estén grabando impotente ellos mismos dentro del propio cuartel eso es extraño porque cómo va a ser que a usted lo tienen atrincherado sin capacidad de ver a buen punto que se le escapó a ivonne eso no lo que pasa es que se concentró en el tema de la barra y eso como consecuencia se le puede escapar de la barcasa y yo de hecho y yo de hecho apoyo a la comunidad de agua que no acepte esa barcasa lo primero segundo segundo entonces suena es suena muy extraño que la comunidad organizada en protesta medioambientalmente hablando le entra tiró un destacamento lleno de militares y oficiales entonces entonces el jefe de la policía está obligado a rendir un informe quién atacó a tiro a ese destino y por qué y por qué no el por qué se supone el por qué tiene que oficializar lo que uno agrega es el valor siguiente es que no es verdad que los miembros comunitarios medioambientales o sociales de un pueblo van a tener tanta arma para entrarle a tiro no el jefe de la policía pero que esto cree que fueron a alguien tiene que verlo vamos a buscar no el jefe de la policía no el jefe de la policía no el jefe de la policía